Ha pasado el tiempo y no se ha podido olvidar el brutal golpe que le dio Eduardo Yáñez a un reportero, sigue apareciendo en memes y el actor lo único que ganó es que se le catalogara como agresivo. De acuerdo con Grupo Fórmula, hace un año Eduardo Yáñez golpeó al reportero de El Gordo y la Flaca, Paco Fuentes, por cuestionarlo sobre su vida privada. Tras meses de silencio, Yáñez por fin explica el motivo de su violenta reacción irreconocible, así luce Angélica Rivera tras dejar los pinos. En entrevista para Ventaneando, el actor habló con Patty Chapoy sobre su vida personal y reveló el motivo por qué perdió los estribos en esa alfombra roja, Yáñez mencionó que él no suele ser agresivo. Sin embargo, Fuentes lo cuestionó sobre un fuerte momento que estaba viviendo con su hijo y por eso recibió un golpe por parte del histrión de striptease. Asimismo, el actor dijo que nunca ha sido, de darle gusto a nadie. Aunque aseveró que no es de resolver problemas con la fuerza física, recordó otros momentos en que ha golpeado a personas en su trabajo. Eduardo Yáñez remembró una pelea a golpes que tuvo en un set con Humberto Zurita hace años. En otra ocasión, otro reportero le preguntó con qué se masturbaba, sin embargo, no alcanzó a pegarle, solo le tiró el micrófono. El incidente con Fuentes ocurrió en un momento familiar muy doloroso. Estaba roto mi hogar. Este cuate no iba a venir a jugar con esto de ninguna manera. Ni él ni nadie, puntualizó Yáñez. Punto. Ve aquí la explicación sobre el incidente con el corresponsal de El Gordo y La Flaca. Afirman que Claudia Lizaldi dejó a su esposo por pedófilo Ann. ¡Suscríbete!